Esta presentación estará a cargo de los ponentes Carlos Cardona y César Garrido, ambos pertenecen a ESRI. Hanging en la escuridura es nuestro hogar, es todo lo que tenemos, todo lo que ha pasado, nuestra historia humana. Habit aquí, en la tierra, nuestro hogar. Nosotros tratamos de saber cómo funciona nuestro planeta, por qué funciona. Nosotros tenemos una capacidad única de impactar y formar el mundo alrededor de nosotros. Nosotros creamos. Nosotros controlamos. Nosotros exploramos. Nosotros destruimos. Nuestro mundo es una reflexión de nuestras acciones. Para todos nuestros sabores, nuestros maravillosos, nuestros maravillosos. Vemos seguir una estrategia de sustentabilidad. Nosotros creemos un camino de sustentabilidad. Y continuamos de hacer decisiones que negativamente impacten el mundo. Y nosotros. Conflicto. Polución. Copacita. Verpopulation. Climate change. Verágalos. Pero hay desastros naturales. Haciendo el balance de la naturaleza que finalmente sustenta nuestra propia existencia. Pero hay esperanza. Podemos elegir hacer las decisiones correctas para nuestro futuro. Debemos aceptar nuestra responsabilidad como la tierra de la tierra. Applying geografía es importante para hacer decisiones más inteligentes en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Soluciones sostenibles a cada escala. Debemos aplicar nuestra mejor tecnología, nuestra mejor pensamiento, nuestros mejores valores. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de cambiar. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este espectacular video. Que la verdad a mí, cada que lo veo, me dan incluso piel de gallina con todo lo que muestra. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Carlos Cardona. Trabajo en Esri Inc. en Estados Unidos como desarrollador de negocios para las Américas. Si se dan cuenta por mi acento, soy colombiano, pero realmente desde hace ya algunos años vengo viajando continuamente a la Perú y realmente me siento aquí siempre como en casa y además disfruto mucho de la gastronomía peruana. Estoy hoy con mi gran amigo César Garrido, de Telemática. Uno de los mejores ingenieros de soluciones que tiene la empresa aquí en el Perú. Y en el día de hoy queremos presentarles un poco algunos avances que tenemos en la plataforma de Argees, pero también una nueva visión o una nueva forma de implementar, actuar e interactuar con los sistemas de información geográfico. Primera pregunta es, ¿quiénes de aquí usan la plataforma de Argees? Sin miedo. Ok. ¿Quiénes nunca jamás han oído que es Argees? Está bien, ¿no lo pueden decir? Ok, muy bien. Esto era simplemente para saber cómo, qué tan técnico hablamos el día de hoy, ¿vale? Pero hay algo bien importante y es que tradicionalmente nuestra plataforma ha estado muy enfocada a los usuarios profesionales y especializados de Argees que típicamente en una organización pueden ser el 2%, pero el resto de la empresa tradicionalmente ha sido ajena a poder interactuar con tecnología geográfica, con mapas. Entonces, esta nueva visión que tenemos nosotros y esta nueva forma de implementar la plataforma permite que todo lo que los usuarios especializados, seguramente muchos de ustedes aquí, todo lo que ustedes producen, pueda ser realmente explotado por el resto de la compañía, por los directores, por las personas que están en el terreno, por las otras agencias que tienen que interactuar con el Ingemed. Bien, entonces un poco en eso nos vamos a basar el día de hoy. Estoy seguro que tanto para ustedes como para mí es casi que imposible pensar que en el mundo minero energético no tengamos que hablar de ubicación. Finalmente todo ocurre en un lugar, en un lugar en el espacio. Y ustedes interactúan todo el tiempo con esos lugares, bien sea para hacer investigaciones, bien sea para hacer control de quienes tienen los títulos mineros, bien sea para asignar los títulos mineros, bien sea para poder repartir todo el dinero que estén generando toda la explotación y exploración de minerales dentro del Perú. Y todo ocurre en un lugar. Pues bien, eso nos lleva a que precisamente los sistemas de información geográfico se están convirtiendo dentro de las empresas en ese gran sistema de registro. En ese gran sistema de registro, de todo lo que tiene que ver con datos geoespaciales. Llámense imágenes, llámense mapas, llámense reportes, llámense herramientas de análisis, herramientas de simulación. Ese es el equivalente si lo quieren ver a los típicos sistemas donde se almacena la parte financiera de las empresas. Solo que para el componente geográfico. Y lo que realmente ocurre hoy en día es cuando yo visito clientes y cuando yo les pregunto, ¿realmente toda la organización comparten la misma información? ¿Realmente toda la información comparten los mismos mapas? ¿Será que si yo le pregunto a un director, a una persona que está en el terreno, a alguien que está aquí en la oficina, ¿será que todos ven la misma información? Típicamente, la respuesta es no. Típicamente, quien está en la calle, en el terreno, se queja porque la información que él recibe no es la misma que está en los sistemas corporativos de la compañía. Típicamente, los directores son a veces incapaces de poder saber qué está ocurriendo en este momento con mi organización. Típicamente, toman decisiones que no siempre son bien informadas. Y eso es porque realmente, cuando usamos no solo datos de diferentes fuentes, sino mapas que vienen de diferentes fuentes, de diferentes tecnologías, a diferentes niveles de detalle, con diferentes niveles de legalidad o de veracidad, pues la información difícilmente es la misma y difícilmente todos vamos a ver la misma visión que deberíamos ver como organización. Y es por eso que lo que hemos detectado es que, a nivel global, realmente, lo que ustedes, nuestros usuarios, lo que están pidiendo no solo a nosotros como proveedores de tecnología, sino lo que ustedes le están pidiendo a sus jefes directos, es que les provea una solución tecnológica que sea corporativa, que sea la misma que todos los empleados usen en la organización. Ustedes, además, quieren acceder a tecnologías indimitantes. Ustedes no quieren tener tecnología, pero que un módulo no se les habilite, o que un reporte no lo puedan usar, o que solo ciertas personas puedan ejecutar ciertos componentes de la plataforma. Queremos, o ustedes nos están pidiendo, que quieren acceder a la información en máximo tres clics. Cualquier cosa que sea navegar más de tres clics es una pérdida de tiempo para ustedes y los hace más ineficientes. Pero más importante aún, lo que las empresas nos están pidiendo es uniformidad en los mapas. Que no importa qué rol juegue yo dentro de mi organización, cuando yo vea un mapa generado por la organización, yo lo entienda de la misma manera como lo entiende una persona que está en el terreno, una persona que es especializada, que la simbología siempre sea la misma, los estándares de diseño del mapa sean coherentes. Yo he visto organizaciones donde el área comercial pinta los usuarios de un color y el área geológica lo pinta de otro diferente y el área legal de otro diferente. Y cuando vemos un mapa, aparentemente son cosas diferentes. Aparentemente es información que no está relacionada cuando debería ser la misma. Pero más importante aún, están pidiendo tecnología que sea tan fácil de utilizar como un, yo digo un iPhone porque tengo un iPhone, pero como un Android o como un teléfono inteligente. ¿Quiénes de aquí tienen teléfonos inteligentes? ¿Ninguno? Muchos más. ¿Quiénes tienen tablets? También, correcto. Y hoy en día ustedes, cuando ustedes acceden a esos teléfonos inteligentes y bajan una aplicación, ninguno de ustedes hace un curso para manejar la aplicación o el teléfono. Ninguno de ustedes lee siquiera el manual de usuario. De hecho, muchas de las apps que uno baja al teléfono hoy en día vienen sin ayuda. Son tan intuitivas, tan fáciles, que uno en cinco segundos aprende a manejarla. Y eso es lo que ustedes nos están pidiendo de la tecnología geográfica. Que sea tan fácil e intuitiva, que incluso personas que no sepan de ARGIS o que no sean geógrafos o ingenieros lo puedan utilizar y le puedan sacar provecho. En un estudio reciente, que lo hizo una empresa de investigación americana a nivel global, lo que ha demostrado es que hay una demanda muy fuerte a nivel mundial por consumir mapas a través de dispositivos móviles. De hecho, dice que el 74% de los adultos que tienen teléfonos inteligentes utilizan de una forma u otra mapas. Yo, por lo menos en mi vida personal, lo uso todo el tiempo. Lo primero que yo hice cuando llegué a Perú el miércoles en la noche fue abrir mi mapa, ver dónde estaba yo en el hotel, ver cuáles eran los restaurantes de comida peruana ricos alrededor mío, entender dónde quedaba, qué tan lejos quedaba la oficina telemática para poder desplazarme al día siguiente. Hoy por la mañana lo que hice fue revisar y ver dónde estaba el Ingemet frente a mi hotel, frente a la oficina de telemática. Pero estoy seguro que ustedes también lo usan de diferentes maneras, para ir al cine, ir a un restaurante, visitar a un amigo. Y estoy seguro que además lo usan en su vida profesional aquí dentro del Ingemet. A todo eso se le está llamando la consumerización. ¿Qué es la consumerización? Típicamente nosotros llevábamos la tecnología del trabajo a nuestras casas. De hecho, si ustedes recuerdan hace 10, 15 años o 20 años, el correo electrónico, no, Office, un procesador de texto o una hoja de cálculo, la conocimos en nuestro trabajo y la fuimos adaptando a nuestra vida personal. El correo electrónico lo conocimos en el trabajo y lo fuimos adaptando a nuestra vida personal. Lo que hoy ocurre es todo lo contrario. Lo que tenemos en nuestra vida personal queremos llevarlo al trabajo. Con todo el tema de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que hoy es tan fácil comunicarme con cualquier persona del mundo, pero cuando llegamos a nuestro trabajo nos encontramos con otra realidad. Que los sistemas en el trabajo no son fáciles de interactuar, no nos permiten compartir, son complejos, no los puedo yo manejar con tres clics tan fáciles como un iPhone. Entonces ahora ustedes como empleados le están exigiendo a sus jefes, a su organización tener el mismo tipo de tecnología en el trabajo. Porque ya muchos de ustedes incluso tienen más tecnología en su teléfono celular que lo que tienen en su computador laboral. Esa es una realidad que estamos viendo hoy. ¿Cuántos de ustedes no han hecho esto? Estamos en un tablero haciendo gráficos y antes de guardar todo el mundo dice un momentico y vamos al tablero y tomamos una foto a lo que esté ahí y de manera inmediata la compartimos. Yo hago esto todo el tiempo y como tengo por ejemplo iPhone, en el caso mío, cuando yo tomo la foto en el teléfono de manera automática se sincroniza la foto con mi laptop y con mi tablet, con mi iPad. Es decir, si yo ni siquiera enviarlo por correo electrónico tengo automáticamente todo sincronizado. Eso mismo lo que queremos que ocurra con la plataforma geográfica. Que todo lo que ustedes hagan con Argees, en cualquier componente de Argees, en el escritorio, en la web, en la nube, en el móvil, tan pronto hagan algo eso se replique de manera automática y transparente para que toda la organización pueda ver la misma información. Hay otro estudio que dice que para fines de este 2015, es decir, en menos de dos meses, el 58% de las personas en el mundo van a tener un smartphone. Aquí por quienes levantaron la mano, acá el porcentaje es incluso mucho mayor que este porcentaje global. Dice además que de esas personas que tienen un smartphone, el 87% de ellas, es decir, casi todas, usan internet desde su smartphone. Y además dice que el promedio de dispositivos móviles que se va a tener a fin de este año es de 2.8. ¿Quiénes tienen un smartphone? Delante de la mano. ¿Quiénes tienen dos? O dos dispositivos. ¿Quiénes tienen tres? ¿Quiénes tienen cuatro? Yo tengo cuatro. Yo tengo un smartphone, tengo una tablet, tengo dos laptops, uno Windows y uno Mac. Y ahí besándose con un dispositivo de esa. cuando tengo que hacer ciertas presentaciones, ciertos eventos. Pero en promedio casi todos tenemos, vamos a tener tres dispositivos móviles. Nuestro celular, una tablet y un computador que típicamente es un equipo portátil. Eso dice mucho la forma en que están cambiando, la forma en que trabajamos y en la forma en que interactuamos. Y es que el trabajo a raíz de todo esto ha dejado de ser un sitio físico. ya yo no voy a mi oficina a trabajar. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. De hecho, yo por ejemplo, mi oficina física es en Miami. Pero en la vida real yo estoy en mi oficina física el 10% o el 15% del tiempo. El resto del tiempo yo estoy por fuera visitando usuarios, estoy en eventos, estoy en conferencias. y desde donde quiera que yo esté, yo tengo acceso a toda la información de mis clientes, tengo acceso a toda la información de mis sistemas corporativos, envío correos, envío facturas, es decir, ya no hay límites físicos para el espacio. Y estoy seguro que el Ingemed está ocurriendo lo mismo. Estoy seguro que gradualmente las personas que están saliendo al terreno, que están en otras oficinas regionales, gradualmente también están teniendo esas facilidades. De hecho, yo sé que ustedes, por ejemplo, tienen gran parte de la plataforma en la nube. Ya eso les permite que sin estar aquí, que pueden estar en Japón, en China, en Estados Unidos, más tener acceso a esa información geográfica. Y precisamente a raíz de este cambio nuestra nueva oferta de Argyz es que Argyz pueda permitir a que todos ustedes como empleados, a que todos los contratistas de una organización tengan la capacidad de acceder, de crear, de compartir cualquier tipo de información geográfica. Llámese un mapa, llámese una aplicación, llámese imágenes, llámese reportes, pero más importante aún, los puedan acceder desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y cuando digo cualquier dispositivo, refiero a cualquier dispositivo. puede ser Windows, Android, iOS, lo que ustedes quieran. Es decir, la información por fin es libre para que ustedes la consuman con el dispositivo que tengan a disposición. No voy a entrar en temas técnicos, pero un poco esa es la forma en que nosotros describimos a nivel general, a nivel de arquitectura de nuestra plataforma. Tenemos una serie de elementos que permiten almacenar datos, las bases de datos geográficas, las geodatabases, como las llamamos nosotros, donde podemos tener toda la información almacenada. Puede ser una o pueden ser múltiples bases de datos conectadas entre sí. Y luego tenemos una serie de servicios geográficos que se crean con esos datos a través de RG Server, RG Online y precisamente a través de esta capacidad de poder llevar la información a través de la nube o a través de la web. Y cuando hablo nube o cuando hablo de web no me refiero a la nube pública o al internet público. Me refiero, puede ser la web privada del Ingemet, la red segura, que luego pueda ser accedida a toda esa información a través de cualquier cliente, de una herramienta de escritorio, de un móvil, de un navegador de internet, etc. Tradicionalmente durante nuestros últimos 45 años de existencia típicamente nosotros estábamos muy enfocados en estas personas, en los profesionales SIG. Pero ahora realmente nuestro compromiso, lo que nos hemos dado cuenta es que teníamos olvidado al 95% restante de la organización. Y ahora estamos comprometidos en que todas las personas tengan la capacidad de acceder a todo lo que ustedes creen y a todos los productos que ustedes producen todos los días que son muy importantes, que son muy avanzados, que tienen mucha ciencia por detrás, pero estas personas que no tienen conocimiento de SIG lo puedan leer de una manera sencilla y fácil. Esta plataforma realmente lo que hace es empoderarlos a ustedes, es permitirles que ustedes tengan un retorno a la inversión, a toda esa trabajo arduo que han hecho para poder levantar el dato del terreno, poder procesarlo, analizarlo, crear productos específicos y ahora realmente los directores, las personas NOGIS, la ciudadanía, otras agencias van realmente a explotar esa información como se debe. Y algo muy importante aún es también poder integrar todos los tipos de datos, no solo integrar datos geográficos, sino integrar hojas de cálculo, integrar datos alfanuméricos, integrar video, integrar imágenes, integrar sensores en tiempo real, bien sea sensores que me estén mapeando personas en movimiento, vehículos, o sensores que me muestran en tiempo real cuál es el estado de una operación minera, sensores que me muestran en tiempo real el clima, si es que eso es importante para nosotros. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con redes sociales, que está muy de moda, no solo en nuestra vida personal, sino que está muy de moda además en nuestra vida profesional, cada vez las redes sociales, incluso en empresas del gobierno y empresas privadas, comienzan a jugar un rol muy importante para poder comunicar todo tipo de información y por supuesto Big Data. Big Data es algo de lo que muchos hablan y a veces la gente no sabe qué es Big Data, pero poniéndolo de una manera muy simplística es la capacidad de poder no solo recibir, sino procesar y almacenar cientos de millones de datos por segundo y poder crear con eso conocimiento. hoy en día nosotros creo que somos una de las primeras plataformas que hace muchos años ya manejamos Big Data, pero hoy en día nos hemos también esforzado por crear un nuevo motor de Big Data que permita poder capturar un volumen de datos mucho más fuerte por segundo para que ustedes lo puedan procesar de una manera adecuada. Entonces pues los mapas en la organización realmente lo que nos ayudan es a representar todo ese conocimiento corporativo que se tiene dentro de la entidad. Nos ayudan a poder identificar cuáles son los cambios ante una situación o ante un incidente que se presente en la organización. Nos ayudan a revelar patrones, a entender tendencias, a entender relaciones entre la información que si no se hubiera hecho geográfico hubiera sido muy difícil de identificar. Nos ayuda a tener conciencia operativa y a ver en tiempo real todo lo que está ocurriendo en la oficina o en el terreno y poder tomar decisiones acertadas. Nos ayuda a poder crear modelos de simulación o modelos de análisis donde podemos ejecutar operaciones mucho más sofisticadas y entender qué pasaría si se da X situación o qué pasaría si nuestros clientes finales ejecutan el escenario A y el escenario B. Poder ver y analizar esos impactos positivos o negativos dentro de nuestro negocio. Y algo muy importante es poder ofrecer un lugar centralizado un portal donde ustedes o cualquier empleado y contratista sepa que a través de ese portal va a encontrar toda la información necesaria referente a mapas o a geografía. Es decir muchas veces ya no es importante conocer la dirección del servicio web o la dirección de la aplicación de un área determinada simplemente yo accedo a un portal a un único portal y a través de este portal yo descubro accedo creo y comparto información geográfica. Entonces déjenme les muestro un poquitico de qué es lo que estoy hablando. Es el portal único del Ingemero donde todos ustedes van a poder buscar información pero hay algo bien importante y es que cuando digo buscar información imagínense que esto es como un gran catálogo un catálogo que nos presenta mapas datos geográficos escenas en tres dimensiones aplicaciones de web móviles herramientas de análisis archivos es decir todo lo relacionado con la información que se maneja al interior pero si ustedes se dan cuenta yo estoy autenticado al sistema el sistema sabe que fue Carlos quien se conectó al sistema y además el sistema sabe cuál es mi rol dentro de la organización y él rápidamente me muestra sólo lo que yo tengo acceso a visualizar y o modificar pero el Ingemero yo soy seguro que ustedes son una agencia que crean literalmente cientos de capas de información geográfica ¿cómo saber dónde están esas capas? pues bien es tan sencillo como yo darle palabras claves yo por ejemplo le puedo dar una palabra clave que me hable sobre geología y el sistema me busca todos los archivos todos los mapas todas las aplicaciones que tengan que ver con geología o yo puedo por ejemplo todo lo que tenga que ver con reclamos o con títulos mineros y rápidamente el sistema me muestra esa información y no sólo eso el sistema además me muestra una descripción corta de esa información me dice además cuál fue el usuario que lo creó cuándo lo creó cuántas visitas ha tenido ese mapa cómo las otras personas lo han calificado y eso es muy importante porque cuando yo sé quién es la persona que creó ese dato eso me da a mí o eso me dice si es un dato oficial o no pensemos en que estamos hablando de geología si quien lo creó es del área de geología el Ingeme yo le voy a creer pero si quien creó el dato de geología es alguien del área comercial tal vez yo voy a tener mis dudas tal vez no es una información 100% confiable por eso es importante identificar quién es el creador de ese dato pero además yo como yo lo puedo calificar y yo puedo hacer comentarios si yo me doy cuenta que el dato está mal o está desactualizado o no todo es coherente yo puedo colocar un comentario y calificarlo para que esa persona se pueda enterar y pueda corregirlo entonces eso también si ustedes lo ven es como una red social pero profesional geográfica donde ustedes mismos comienzan a ser los auditores de la información que se produce dentro de la organización y eso lo único que hace es que se garantice que la información siempre sea la mejor pero como hay tanta información dentro del sistema yo también puedo crear lo que llamamos nosotros grupos y puedo agrupar la información de acuerdo a una temática particular yo puedo crear grupos que tengan que ver con exploración con medio ambiente con seguridad y salud con minería manejo de tierras puedo crear un grupo para los directores puedo crear un grupo con otras agencias del gobierno con quien yo intercambio información y si yo por ejemplo entrara a uno de estos grupos por ejemplo el grupo de la parte ambiental voy a ver solo información referente a ambiente pero además fíjense que en la parte derecha me dice que a este grupo solo pertenecen 29 miembros yo estoy conectado con este usuario y es por eso que yo tengo acceso a este grupo entonces si bien la información está en un solo sitio también valida todo el tema de seguridad y yo puedo configurar para saber quien entró quien modificó como estaba el dato antes de ser modificado y poder tener un control real sobre esta aplicación pero también lo más importante es poder acceder a toda la información de una manera sencilla y aquí tenemos una serie de apps o de aplicaciones fáciles que ustedes pueden consumir por ejemplo yo puedo crear una aplicación muy sencilla que me muestre dos tipos de datos uno geológico y uno por ejemplo geofísico y rápidamente yo puedo comparar o yo puedo comparar como estaba en el 2010 y como estaba en el 2015 como una zona que fue explotada por muchos años como lo dejó la empresa que estaba a cargo de él si lo dejó correctamente o no puedo rápidamente hacer análisis si lo que estamos haciendo por ejemplo son tomando muestras en el terreno yo rápidamente con un mapa donde no tengo ningún botón lo único que veo es por zonas geográficas donde tengo más muestras aquí dice 208 muestras 40 muestras 6 muestras puedo ver alguna información pero fíjense que ya no son esas aplicaciones que antes solíamos crear que tenían 40 menús 200 botones que tocaba hacer un curso en la NASA para poder manejarla ahora simplemente cualquier persona que entra sin saber de G sin saber de nada yo en este visor sé que estoy viendo muestras por el título y sé cuántos son y lo interpreto correctamente y yo si yo fuera el líder yo me puedo dar cuenta que esta fue la zona donde más tome muestras y yo podré determinar si tengo que tomar muestras en esta zona o no pero puedo tomar decisiones mucho más rápidas puedo tomando en cuenta esta misma área de las muestras ahora analizarlo desde el punto de vista de cuáles son las empresas cuáles son los títulos mineros asignados a cada una de esas zonas y saber cuál es la compañía que lo tiene cuándo se le dio el título minero cuándo se le se le vence qué tipo de explotación o exploración puede hacer en cada una de esas zonas cuál es el estado legal cuál es el estado financiero puedo hacer simulaciones a través del tiempo y ver cómo se fue explorando cómo se fue llevando a cabo un trabajo en terreno cuáles zonas se hicieron en qué días semanas o meses del año puedo rápidamente además embeber datos de clima en tiempo real por ejemplo saber no sólo donde hay en estos datos en tiempo real donde hay lluvias fuertes pero yo puedo además saber cuáles han sido todos los incidentes que puedan afectar mi operación minera o que puedan afectar visitas en campo por ejemplo hace dos días hubo un accidente aéreo en Estados Unidos o por ejemplo aquí hubo un problema con el con un accidente de tráfico y así rápidamente entender los sitios hacia donde mi gente va a ir al terreno y se van a movilizar qué tipo de problemas se podrían presentar por clima accidentes caminos cerrados inundaciones terremotos o por qué no ver información en 3D muchas veces tenemos una mina en alguna zona que tenemos que hacer análisis tenemos que hacer seguimiento pero yo también la puedo ver el subsuelo yo también le puedo exigir al contratista o a la empresa que tiene esa información que me suministra información de este modo y fíjense que yo aquí estoy entrando a esta información en 3D a través de un navegador yo no estoy conectado a través de una aplicación sofisticada donde requiero cierto conocimiento o requiero ciertas licencias pero así como lo hago del navegador yo lo puedo hacer perfectamente desde una tablet puedo ver otro caso de esta mina las zonas donde se están explorando las diferentes túneles que se están creando para poder entrar y salir de esa mina puedo por supuesto pedir información en cualquier momento y ver los atributos de esas zonas puedo ver en este caso cuál es el potencial de exploración cuál es el área que se tiene pensado explorar y poder con esto tomar decisiones de si es procedente aprobar o no pero puedo además tener algunos datos un poquito más reales y por ejemplo este es un ejemplo donde estoy mostrando simplemente algunos volcanes a nivel global tengo toda la información de los volcanes a nivel global pero también puedo ir a algunos de esos volcanes y puedo verlos en tres dimensiones lo muestro con volcanes porque se ve muy impactante el 3D pero piensen que ustedes pueden hacer esto con cualquier zona del territorio peruano y poder analizar las condiciones del terreno de cada uno de los títulos mineros que se están otorgando poder tener detalles poder incorporar videos de hecho si nos vamos un poquito hacia Perú eso es Perú ¿verdad? ok tengo que validarlo es una pregunta que trabaje con geografía y pregunte ¿dónde está Perú? que por ejemplo yo aquí puedo ir a estas zonas montañosas y rápidamente empezar a verlo en tres dimensiones empezar a entender el terreno y esto me da esto me da un componente muy importante de análisis y piensen que esto lo estoy haciendo yo sin que yo sea un experto ni en tres dimensiones ni en geología pero esto de algún modo me va a permitir tener o poder tomar decisiones mucho más rápido así como yo lo hago quiero ahora darle el paso a César que le vamos a dar otras aplicaciones similares que ustedes y el resto de la organización puede utilizar ahora yo soy el ingeniero asistente de sonido muchas gracias Carlos bueno vamos a poner aquí la pantalla pues bien bueno hemos visto los ejemplos que Carlos nos ha mostrado es excelente ver como a través de la plataforma de ArcGIS podemos acceder a nuestra información geográfica desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar permítame por favor mostrarles algunos ejemplos de la realidad peruana perfecto bien aquí tenemos un portal como el que mostró Carlos y la pregunta que yo me hago es ok yo puedo acceder a la información geográfica que tenga Ingemet desde cualquier dispositivo es verdad pero podré yo integrar por ejemplo esta inteligencia espacial en flujos de trabajo cotidianos del día a día que pueden tener usuarios de toda la organización para esto quiero hacer una pregunta ¿cuántos de los que están aquí en este salón han usado excel en sus labores? todos en excel perfecto bien miren la plataforma provee de diferentes complementos para integrarse a estos flujos de trabajo cotidianos como por ejemplo el caso de hojas yo aquí tengo una hoja de cálculo que seguramente muchos de ustedes pueden reconocer es un muestreo de calidad de agua ¿ok? tengo un muestreo de calidad de agua tengo las coordenadas tengo diferentes concentraciones de minerales que han sido tomadas por este muestreo pero aquí falta algo muy importante no sé dónde ha sido tomada la muestra tengo las coordenadas pero a simple vista es sumamente complicado saber que esa coordenada me lleva a tal lugar ¿verdad? pues bien como yo tengo como yo pertenezco a una institución de prestigio como Ingemed y tengo la plataforma de Arges yo puedo integrar dentro de esta misma hoja de cálculo la inteligencia espacial ¿cómo? a través de esta pestaña que ven aquí ustedes que es EsriMath for Office es una ley simple que se descarga se instala uno no tiene que configurar nada automáticamente ya puede comenzar a usar yo voy a esta pestaña de EsriMath agrego un mapa y ahora ya puedo comenzar a explotar la inteligencia espacial lo primero que voy a hacer es llevar estos datos llevar la información de la hoja de cálculo y ubicarlo en la zona correspondiente ¿cómo lo voy a hacer? voy a elegir el rango de celda donde se encuentren mis datos perfecto toda la muestra y luego voy a indicar cómo es que quiero ubicar existen varias opciones puedo hacerlo por coordenadas puedo hacerlo por direcciones inclusive por elementos en este caso lo voy a hacer por coordenadas indico cuáles son los campos de la hoja donde se encuentran estas coordenadas ¿ok? si hubiera usted un campo de direcciones igual podría elegir el campo de direcciones y también va a ser el mismo procedimiento luego de ello como agregar datos y listo se dan cuenta cómo de manera rápida yo ya puedo saber por ejemplo que esta muestra fue tomada del río Chamán ¿lo ven? y esto está en donde? en la libertad entonces de manera rápida yo ya pude ubicar geográficamente darle un contexto espacial a mi información pero eso no es todo en realidad aquí no solamente hemos referenciado los datos sino que hemos establecido un vínculo entre el análisis espacial que puedo hacer con RGIS y el potencial que tengo en Excel si yo por ejemplo cambio el mapa base y pongo el mapa base de imágenes bueno puedo ver la imagen del río donde fue tomada la muestra pero permítanme hacer una serie de análisis con estos datos voy a organizar esto para que se vea bien lo que voy a hacer es lo siguiente en Excel nosotros tenemos muchas funcionalidades una de ellas es por ejemplo el hecho de que yo puedo darle un formato a mis celdas vamos a embeber esto aquí y voy a maximizar esto para que se vea perfecto entonces yo puedo por ejemplo utilizar este campo donde se encuentra la concentración de óxido de azufre y darle un formato para que se coloree de acuerdo a los valores que tiene el campo yo puedo ver por ejemplo en rojo cuáles son aquellas muestras que tienen la mayor concentración de este mineral otra cosa que puedo hacer es por ejemplo ordenar estos datos de mayor a menor y ya tengo identificadas aquellas muestras que tienen la mayor concentración pero quiero que presten atención en algo si yo doy clic por ejemplo a este registro y pongo seleccionar en el mapa ustedes se van a dar cuenta como automáticamente se ha seleccionado en el mapa se dan cuenta está totalmente vinculado no simplemente que he llevado la información a un mapa y luego proceso en otra instancia sino que esto está completamente unido vinculado para aprovechar al máximo el potencial de ambas herramientas por otro lado una vez que ya he seleccionado este registro esta muestra que tiene la mayor concentración yo podría pensar ok aquí hay una muestra que tiene una mayor concentración de azufre quisiera saber si las muestras que son consiguientes también tienen valores altos o si esta muestra de repente ha pasado por algún error humano ha habido un error en la toma de la muestra para esto yo podría utilizar las funcionalidades de inteligencia espacial del mapa por ejemplo como ya tengo la muestra seleccionada yo podría especificar que quiero identificar todos los elementos que se encuentren a 100 metros de la muestra ok si yo pongo buscar ¿se dan cuenta? he identificado ahora los elementos que espacialmente se encuentran próximos a esta muestra esto sería imposible de hacer en ex pero como tengo ahora la inteligencia espacial en el flujo de trabajo puedo hacer ese tipo de análisis luego yo podría poner aquí seleccionar filas en excel y ya tengo las filas seleccionadas como copiar por ejemplo y si voy a otra hoja vacía podría pegar estos datos ahí está ¿se dan cuenta? tengo el dato inicial que tiene una concentración elevada pero los datos próximos realmente no me muestran este tipo de comportamiento podría yo poner en evaluación esta muestra o planificar de repente otra toma de esta zona ¿verdad? pero esto no es todo si yo por ejemplo quiero compartir los resultados que he obtenido de acuerdo a este análisis podría ir a esta opción que dice compartir capa y tan solo dándole clic aquí a compartir puedo elegir con qué área de la organización podría yo compartir este análisis para que después cualquier otro usuario que tenga acceso al portal de la institución pueda consumir la misma información y el mismo poder comenzar a hacer ese tipo de análisis por ejemplo si yo pongo que quiero simbolizar esta información de acuerdo a la concentración de azufre ya tengo un mapa tengo un mapa que finalmente puede ser convertido en una aplicación y quiero que presten atención en esto muchas veces cuando hablamos de aplicaciones pensamos en que necesitamos un equipo de 5 desarrolladores alguien de base de datos que comience a desarrollar y tal vez en 3 meses si tengo suerte puedo alcanzar mi objetivo para tener una aplicación a medida esto ya no ha esto ha cambiado gracias a la plataforma de Azure ahora crear una aplicación es tan sencillo como darle click a un botón de compartir y darle a la opción de crear aplicación web una vez que yo creo la aplicación web me va a cargar una gran lista de plantillas que presten atención sin necesidad de programación pueden generarme aplicaciones aplicaciones como esta de aquí por ejemplo de perfil de elevación si yo pongo crear y finalmente hecho voy a obtener una aplicación como esta una aplicación que me permita evaluar el territorio al cual yo debería ir para tomar nuevamente la muestra si yo doy click por ejemplo aquí a la regla y especifico que quiero un corte de esta zona quiero que presten atención en la parte inferior ¿se dan cuenta? se ha creado el perfil automáticamente si yo deslizo el cursor por el perfil en el mapa voy a acercar para que lo vean yo deslizo el cursor aquí y en el mapa se aprecia la ubicación que está vinculada ¿ok? ¿cuánto me ha tomado crear esta aplicación? 3 minutos ¿se dan cuenta? entonces ustedes pueden integrar el potencial del análisis espacial el potencial de la inteligencia espacial la plataforma geográfica a sus flujos de trabajo de manera sencilla para crear aplicaciones como esta o tal vez aplicaciones como esta de aquí que es una historia que ilustra y transmite a la población o a las comunidades por ejemplo que los pasivos ambientales mineros realmente pueden ser remediados con un plan de remediación ambiental imagínense el poder que podría tener una herramienta como esta para transmitir de manera correcta esta información a los centros poblados ¿se dan cuenta? otra aplicación por ejemplo que podríamos tener es una como esta todas estas que estoy mostrando han sido creadas en base a las plantillas que les mencioné hace un momento en dos o tres minutos podemos tener una aplicación como esta que me permita tener un análisis comparativo entre la producción de oro y plata a nivel nacional finalmente las aplicaciones no solamente se limitan a transmitir y planificar mi operación sino que además yo cuento con aplicaciones para monitorear el avance como Carlos mencionaba de repente a veces los directivos supervisores no saben realmente cuál es el estado de la inspección o el estado de la organización en el momento exacto para esto tenemos aplicaciones como esta tableros de control tableros de control que yo puedo configurar para mostrar indicadores para mostrar valores que están estrechamente relacionados a mi proceso de negocio aquí por ejemplo tengo un tablero de control de incidencias en operación en mina tengo incidencias en este momento tengo un total de 15 incidencias sé quiénes son los responsables de cada una de esas incidencias de manera que yo puedo tomar decisiones al respecto sé que la última incidencia por ejemplo ha sido que la red de agua está dañada tengo que tomar decisiones al respecto inclusive puedo como ustedes ven aquí adjuntar evidencia de eso estos tableros de control se alimentan de información de la gente en campo que a través de sus smartphones puede hacer viva esta información aquí por ejemplo voy a prender el smartphone que en este caso por cierto es Android por este caso no somos todos iPhone acá Android y lo que voy a hacer es mostrarles como existen una gran cantidad de aplicaciones ya creadas para celulares ustedes simplemente entran a Google Play o al iStore si es un iPhone y pueden descargar de manera rápida sencilla estas aplicaciones y como el usuario de la organización van a poder acceder como nosotros decimos a su información desde cualquier dispositivo se dan cuenta que es el mismo mapa que tengo en mi tablero de control yo puedo por ejemplo estar en campo y verificar si es que existe una incidencia nueva y levantarla por ejemplo vamos a registrar una incidencia nueva de tipo medio les explicamos la fecha del día de hoy va a ser nuevamente la red de agua dañada en operación en mina el hecho de que la red de agua esté dañada es crucial es un tema que tiene que ser solucionado finalmente yo podría especificar el responsable asignado e incluso adjuntar la evidencia una cámara por favor sonrían listo una vez que adjuntó la información especifico la zona en la cual esta fue levantada vamos al mapa perfecto entonces llegamos aquí registramos el dato y luego enviamos la actualización ok mientras este dato está siendo enviado en tiempo real yo desde mi tablero de control puedo apreciar que en este momento tengo 15 incidencias ¿verdad? pero la información está fluyendo están enviándome diversos diversos personal en campo esta información y en unos momentos esta información va a ser actualizada esperamos unos segundos que la red si el internet lo permite esto es bastante importante esta aplicación funciona tanto en modo online como en modo offline si no en mina por ejemplo en algunos sectores definitivamente algunos dirían oye ahí no hay red bueno esto se puede configurar también para trabajar de manera offline de manera que alguien puede levantar la información y luego cuando llegue a las oficinas que cuenten con internet puede hacer con eso bueno perfecto eso sería todo muchísimas gracias entonces lo pasamos con Carlos Cardona para que continúen yo tengo solo dos minutos más ya me están cortando aquí Héctor pero simplemente no quiero irme sin mostrarles un nuevo producto que tenemos en la plataforma que se llama Argis Pro y sé que muchos de ustedes ya lo han estado mirando y que tienen muchas tienen muchas ganas de poder seguir trabajando Argis Pro es un producto que permite trabajar información en 2D y en 3D al mismo tiempo pero además es un producto supremamente rápido yo por ejemplo estoy entrando a un área del parque Yosemite donde tengo toda la información geológica de este parque y si ustedes se dan cuenta yo puedo navegar de manera realmente rápida sin que la cartografía se quede sin que la máquina no trabaje pero yo les dije que podíamos trabajar 2D y 3D al mismo tiempo pues bien yo ahora tengo la posibilidad de ver datos en 3 dimensiones pero incluso no es solo verlo o en 2D y en 3D lo puedo ver en 2D y en 3D al mismo tiempo yo por ejemplo puedo rápidamente ver 2D y en 3D pero además yo puedo linkear las dos vistas es decir que se me ubiquen en el mismo sitio y si yo me muevo en 2D se mueve en 3D o viceversa si me muevo en 3D se mueve en 2D y yo ahora voy a poder ver toda la información asociada a todos los datos que yo maneje incluso yo puedo irme por ejemplo vámonos para esta zona muy rápido acá tengo una represa y yo pudiera combinar modelos digitales de elevación imágenes de satélite o imágenes aéreas y verlo de la forma más realista posible incluso yo podría si lo miramos desde arriba se puede ver incluso exactamente la información en 3D esta es la nueva tecnología este es el futuro de la plataforma geográfica con aplicaciones poderosas para el usuario especializado con aplicaciones sencillas para los usuarios que no tienen esa misma capacidad de manera que tanto los ingenieros los directores el usuario y la ciudadanía pueda acceder a la información pueda tener mapas homogéneos pueda acceder a la información en menos de 3 clics y de una manera más fácil como si manejáramos un iPhone yo les agradezco mucho a todos por su tiempo por toda su atención creo que le agradezco a Héctor y al INGEMED por esta oportunidad y pues los dejo en buenas manos con Telemática con Enrique con Alberto perdón Hugo mi disculpa les agradeciendo a otra persona diferente y a César para que los puedan seguir asesorando y les agradecemos mucho por usar la plataforma de EDRE muchas gracias